Audiovisual Pips Hablaremos hoy del fin del mundo, o de la idea del fin del mundo que ha impresionado a todos los pueblos de la humanidad. Por ejemplo, la mayoría de los filósofos griegos creían que el mundo era eterno, pero en sentido amplio, el universo era eterno. Pero claro, cuando miraban más cerca veían que no, que todo era efímero. Y ahí cambiaban de idea porque el lugar donde vivían les parecía vulnerable, ellos se veían también fáciles de destruir, pero no sabían qué pensar. Los romanos sí, ellos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente. Y entonces, ahí lo tiene a usted, a Luciano, en la Farsalia, que piensa que el mundo se va a convertir alguna vez en hoguera. Lo mismo Ovidio, las metamorfosis. Y cree que el mundo, el fin del mundo es el fuego. El mismo Cicerón, en la Naturaleza de los Dioses, el libro, imaginaba una física según la cual todo lo húmedo tendría a secarse. Es una física de la bandera. Sí. Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. De ese modo pensaban ellos que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos, que más tarde o más temprano los océanos se iban a desaparecer, y entonces el mundo bien sequito, ¿qué pasa? Es presa fácil de las llamas. A eso le llamaban pensar. Esa era la física de la antigüedad, pero por suerte vino Newton, que es el inventor de la física moderna, y creyó exactamente lo mismo. Creyó que la humedad del globo, a la larga, se iba a secar y después se iba a prender fuego. En el Asia Menor también se participaba de esta opinión. Los hebreos compartieron este terror y no se sorprendieron cuando el mismo Jesús les dijo, según dicen San Mateo, San Lucas, ¿qué sé yo? Dice Jesús, mire, el cielo y la tierra se van a prender fuego y chao. Estoy cambiando las palabras. Sí, 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 lo está simplificando un poco. Pero además, creían que eso iba a ocurrir muy pronto. El mismo Jesús les dijo, el reinado de Dios se acerca. San Pedro anunció que el fin del mundo se aproximaba. Pero el más detallado es San Lucas, que dijo, se verán signos en la luna y en las estrellas, se verán ruidos en el mar. Y os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. O sea, creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca. Sí, claro. Bueno, mire cómo se me ponen los pelos de... ¿Cómo se llamaba el vecino? Bien, según estos dictámenes, el mundo debía terminar en el imperio de Tiberio, discúlpeme la involuntaria rima, o poner en el siguiente, el de Calígula o el de Claudio. Pero las predicciones no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo. Llegó el año 1000, por ejemplo. Che, año 1000. Y empezaron la gente, bueno, se termina el mundo, 31 de diciembre del año 999, chao. Empezaron a donar sus fienes, se les prendían de sus tierras, las daban a los conventos. Según últimos estudios, todo esto es mentira. ¿En serio? Todo esto es mentira. No lo hicieron. Todos los miedos del año 1000, esa cosa romántica. No, es mentira. Primero, no sabían qué año era. En aquel tiempo había tanto atraso, vamos a decirlo así, que la gente no tenía ni calendario, ni estaban muy de acuerdo los calendarios. Y no sabían mucho qué año era. Eso es lo que dice ahora el mundo científico y de la historia. Pero yo no sé tampoco si esto es cierto. ¿Qué es eso? Bueno, sí. Esos bailes que hacían diciendo, bueno, vamos a bailar y a divertirnos. Total, mañana es el fin del mundo. Entonces, excesos, orgías. Mentira. Bueno, me están haciendo la historia muy poco interesante. Sí, difícil. Si me empiezan a desmentir todo. No, usted lo dijo. Bueno, no, digo. Los brahmanes no estaban tan apurados en la India, ¿no? Sus cronologías son tan largas que casi son una metáfora de lo perpetuo. Porque decían, ponele, mirá, lo hemos dicho hace poco. Un chal de seda rosa, roja, con zeta, una vez cada cien años, ponele cada mil, cada cien años terrestres, ¿no? Un volumen de roca cúbica, ponele una montaña de mil kilómetros de alto. Una vez cada cien años, lo rozan con un chal de seda. Lo que tardaría ese roce en, esta vez con c, en erosionar por completo la roca, equivale a un calpa. ¿Y qué es un calpa? Un calpa es un día en la vida de Brahma. Más o menos 4.320.000 años. Por eso son gente tranquila, los indígenas. Sí, bueno. Se toman su tiempo para todo. Y, lindos tipos estos los, de la India. Y ellos hablan de cuatro edades, la edad de oro, la de plata, la de cobre, la de hierro. En cada edad, se va reduciendo la duración de la vida humana. En la edad de oro, ponele, 84.000 años vivía un hombre. Bueno. Y después, empiezan a decaer. Hasta que llegan al cuarto, a la cuarta edad, en donde incluso la estatura se iba chiquando. Estos que vivían 84.000 años, medían 8.400 metros. Muchachos altos. Sí, sí. 8.400, 8.500 metros. Sí, bueno. Y en la edad más pequeña, la edad de plomo, ya medían un pie. Y vivían 10 años estos petizos. 10 años, pero de 8.400. Los egipcios tenían una idea a mitad de camino. Fijaron, la fecha del primer del mundo a los 36.500 años. No se sabe de qué, ponele, de este momento. Sí, total. Orfeo decía 100.020 años. Bueno. Mil años, que es poco. Fue una cosa tradicional de la que acabamos de hablar, ¿no? Pero los egipcios también decían que las almas de las momias volvían al cuerpo después de mil años. Ah. Así que... Y después aparece San Juan con el Apocalipsis y habla también de mil años, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Llegó el año mil, no terminó el mundo. Claro, ¿y entonces? ¿Y qué hacemos? Cada vez que se produce una profecía acerca del fin del mundo y pasa el día indicado y el mundo no termina, lo primero que se hace es fijar una nueva fecha. Sí, bueno, pero más vale. Pero cada vez es menos creíble, me parece eso. Voy a leer brevemente algunas ideas de algunos pueblos. Por ejemplo, el fin del mundo como resultado de la inconducta de los gobernantes. En el reino de Japón se creía que el príncipe era símbolo y emblema del universo. Por lo tanto, calculaban que sus conductas y movimientos influirían en el mundo y podrían modificarlo, perturbarlo y destruirlo. Y ahí está Sir James Fraser que ha explicado que el emperador como encarnación de la diosa Sol la diosa Sol era el centro dinámico del cosmos, bla, bla, bla. Pero un gesto inadecuado del emperador podría alterar la naturaleza y ser el origen de desgracia. Así que cuidaban muchas cosas. Que los pies desnudos del emperador no tocara la tierra. Algunos impedían que el Sol diera directamente sobre la cabeza del emperador. Porque si esto ocurría la inundación era inevitable. En otros lugares como en Uzebul los astrólogos recomendaban al emperador o al rey que mantuviera la más absoluta castidad. En una ocasión las estrellas revelaron que cualquier conscupiscencia real sería suficiente para que el universo se extinguiera. Pero el rey que había aniquilado sus propios deseos durante dos años una noche sin poder controlarse vio cómo es esto iba a tocar alguna cosa. No disimulaba tampoco. Bueno cayó sobre la inocente Itum hija de un consejero y la amó salvajemente. Solo se detuvo ante la intervención de los sacerdotes de Palacio que echaron agua helada sobre la pareja. Por favor señor me sospecho que esto es un agregado mío. Sí, sí. Bueno al conocerse la noticia el pueblo se horrorizó y lloró. Pero al ver que pasaban las horas y el mundo no desaparecía las personas abandonaron las creencias de sus mayores destituyeron al príncipe y murieron en inexplicables guerras civiles. Última idea del fin del mundo. Entre los esquimales del estrecho de Bering. En la isla de Kareloy en las cercanías del estrecho de Bering los escasos pobladores creían que el fin del mundo ya había sucedido y que la humanidad ya había sido aniquilada y que ellos mismos no eran sino restos insignificantes de la gloriosa raza humana. El clima implacable y las míseras condiciones de vida auspiciaban esa idea. Sí, claro ayudaba un poco. Era imposible no creer que aquel infierno blanco era lo que quedaba después de haberle restado todo. Sí. En aquellos parajes el espíritu se resistía a inclinarse hacia el futuro. Nadie hacía maniobras previsionas. Los pobladores comían lo que podían no guardaban nada. Las mujeres habían dejado de engendrar. Los ancianos no enseñaban ni contaban historias edificantes. Cuando el capitán Cook se detuvo brevemente en la isla todos pensaron que era un fantasma y esta circunstancia reforzó sus convicciones. Una mujer con el mayor desgano aconsejó a Cook que no persistiera en sus hechizos porque el mundo ya había sido destruido por el hielo. El capitán preguntó entonces cómo era el universo antes. Antes de haber terminado. La mujer le habló de carpas gigantescas, de peces abundantes, de guerreros veloces y de hogueras perpetuas. Es hermoso, ¿eh? Es hermoso. Es hermoso. Después de cumplir con su burocracia demiúrgica, esto es en Nueva Guinea, el creador Malen Fung se retiró al lugar más lejano del cosmos y allí se durmió. Cada vez que esta divinidad Malen Fung se da vuelta a la cama produce terremotos o erupciones volcánicas. Un día Malen Fung se levantará de su siesta y se caerá al cielo. La catástrofe pondrá fin a toda vida. Y ojo que el sueño de este dios es liviano y particularmente sensible al ruido que hacen los pecados de los hombres lo que significa que el fin está cerca. El fin del mundo no será metemo artístico. Es decir, no vendrá a cerrar un círculo de acontecimientos como en una obra de teatro. No estará acompañado por acordes finales ponerle no ocurrirá en cualquier momento interrumpirá una escala termina el mundo en plena tensión bien entonces el fin será sin cerrar sin explicar yo creo que los enamorados pueden tener una idea aproximada de lo que es este fin del mundo especialmente cuando son abandonados cuando un amor te deja y más si lo haces súbitamente si vos como en algunos tangos dice un tango entré al cotorre y no te encontré luego vi que del ropero las pilchas te había llevado listo ya está bueno ese es el fin del mundo y sabe por qué porque el tipo comprende la naturaleza del cosmos cuando ha sido abandonado y dice no puedo seguir viviendo sin tu amor gracias por ver y escuchar este vídeo y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos vídeos todas las semanas dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales